Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en el video adelanto del juego Porque como saben no puedo estar spoileando todo el juego A lo que me refiero con esto es que no puedo estar enseñándoles cada misión del juego Porque ya me mandarían copyright ¿Entienden? Entonces por eso también a veces hay ocasiones la que adelanto como en esta Y bueno quiero jugar en esta misión, quiero grabarles ¿Por qué? Porque es una misión ya empezada Es de las misiones más largas que he tenido La verdad es que me pusieron a recolectar unos collares De unos de estos tipos pero no fantasmas sino normales Como Race Droughts o algo así No sé qué sean Amo Supremo Droughts creo que se llaman esos güeyes Y me han costado muchísimo trabajo Son los jefes más cabrones poderosos que me han tocado la verdad Han sido una castrosidad total O sea me han molestado pero bastante, bastante, bastante Y bueno en esta ocasión lo que me mandaron hacer es buscar un diario Y conocer la historia de ellos De por qué están aquí Por qué los dejaron aquí abandonados Por qué fueron traidores y demás Pero bueno en esta ocasión pues me dijeron Daño también y con esa pues a pegarle seguido ¿No? La verdad pues eso es este un daño menor al ébano Pero lo que hace esta espada es que al momento de pegarte incendia Y aparte pues es más rápido de estar golpeando así O sea baja un poco más Lo maté y esta es como la segunda ronda por lo que veo Porque atrás está uno como agachado Como que está debilitado Que fue el que acabo de tumbar Sume supongo Y ahorita hay otro parado que es el tercero Amo Drought Y me sacó a estos fantasmitas Vamos a ponernos en chinga vida Ah no, no tengo, miren Les voy a mostrar Ahí están, mírenlos Ese es con el que estoy Contra el que estoy Hijo de la burger Güey, güey No, 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 no Ah, se le salió Ahora, güey Este güey Hijo de su puta madre Ya me lo aplico Güey, güey Vergaso Ya sabía Hijos de la chingada Va a estar bien difícil ese masa, eh Ahora, ¿y ese güey qué está haciendo? ¿Me está absorbiendo la magia? Ah, mamen Ven Vergacito Ya se echa a correr el güey Hijo de la Con una castrosidad Eso no sé qué hace ¿Qué me está haciendo? Pero bueno Ah, qué la chingada No brinco Estoy queriendo que brincara Esa es la verga No me han bajado casi nada de vida No hay tanto Otra vez Hijo de su puta Me tocó directita No hay pedo No hay pedo Ah, sí La tercera ronda Se me hace que va a estar Pero bien OP Digo, esto ya está Bastante Trastroso Es este güey Sí Hijo de su puta Lo que le falta de vida Me lleva A ver, aguante En banda Necesitamos rellenar este pedo Una gema Grande Gema del alma Grande Miren, aquí hay una superior Que me llena bien Mal chino este pedo Eso no Eso está bien Vamos a las pociones Voy a subir el aguante Yeah Chino a su madre Aguante Restaurante Salud Y Vámonos Esa que se le agruye Eso Y Es la bráfrica Tiene el moco Ya sabía Uy Bien, si te levantas No hay pedo, eh Guapa Gracias, guapa Oh, qué lucho Ay, no seas mamón No, no No, no No, se va a hacer Me cajo ¿What? Sí, güey No hay pedo Agárrenme de su No, mamen Ahí se hubiera roto el cuello Según yo, claro Y, por cierto Me llegó a atacar una A la madre La vida que tengo, güey Uff Qué bueno que me fijé No manchen Me llegó Me llegó a topar Una vieja Hija de la chingada Que me quería saltar Y traía armadura De cristal Luego se las muestro Yo creo que me la voy a poner Se las voy a mostrar Está bastante padre Todo eso de lo De cristal No es cristal Es un metal verdoso Ya leí un libro De ello También Por cierto Ah, que la merda Vamos a ver Ay Levantate, guapa No pasa nada No pasa nada Vamos a hacerlo llorar Ahorita Ah, y esta es la tercera ronda Miren, miren No está Ahí ese güey Sí, ya se debilitó Sigo con Y sigo con S Y ese va a ser el OP Hijo de su pinche madre Se me hace que este güey Bajo un chingor Ay güey, no mames Es que me mandó Me mandó un pinche puto Esos de hielo Ay güey La chinga Voy a sobrar Ese puto primero Porque el de hielo Que pasa de pinche puto Ya tengo a todos tus papis Mandados a la vulgar Uye, huye Por puto Que huye Este pinche puto Por puto Que ya lo había matado ¿Eh? Órale güey Ay, una contra los tres Uno de fuego Vergaso ¿Qué es eso? Un Un supremo draft Más cabrón O qué Uy güey Yo sé quién es No entiendo No entendí lo que pasa Ok What the fuck ¿Qué es eso güey? Llévate el amuleto De Galdur Órale Qué loco Ese era Galdur Güey En su forma humana Oye, yo voy Déjenme ver Sí, miren Era Galdur Leyenda prohibida Uy, qué loco Estuvo ese desmadre Es que eran Eran tres amuletos De tres güeyes Que fueron traicioneros Que traicionaron A un güey Que fue este Lo mataron Entre los tres Y todos los amuletos De hecho decía Amuleto roto De no sé quién Amuleto roto De no sé cuándo Y así, así, así De los traidores Entonces los puse aquí Y fue cuando Empezó a pelear Con ellos Qué loco Güey Se pasaron de verga Se metió A unos flechazos Locos Ya ven Qué más traen Estos güeyes ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién sabe? ¿Qué pedo? Ha de traer Una flecha Incrustada Como no se le puede Sacar Está ahí como Que chapoteándolo A ver Vamos a ver Para qué sirve Ese pinche amuleto 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 Bueno eh Está muy bueno Está muy bueno Y este ya es armado Bien Que es este Los pedazos De todos los demás Qué loco eh Lo que pasa es que Tengo este también Pero bueno Vamos a ponernos este No se me nota Pero bueno Qué bonito Como me dijeron Como me dijeron Como me recomendaron Pero me faltan Muchas otras Por ejemplo Esta de elocuencia Me falta esta Atracción Que no sé Para qué sirve Pero bueno Robo No me gusta Esta Le subí Vamos a ver Le subí esta de aquí Que dice toque dorado Lo que hace es que te da más oro ¿No? Cuando abres cofres Etc Etc ¿No? Eso es lo que te da Quiero este De manos rápidas Permite abrir cerraduras Sin ser descubierto O sea Puedes abrir cerraduras En puquiza frente a alguien Y no te van a descubrir Esto Pues bueno Como saben Es el sigilo Tengo hoja de asesino Lo que haces es para asesinar Por detrás Eh No Es muy acá Que digamos Pies ligeros Pues no activas las placas De precio ¿No? O sea Las trampas Armadura ligera No le subieron nada Esto ya casi lo tengo todo Eh Le subí a este De a una mano Le puse ráfaga doble Creo Eh Le he subido al escudo Que le subí este Eh Golpe de poder Capaz de dar un golpe con el escudo Bajas poquito Pero bajas Ese es el chiste No Déjenme checar Sigue golpe mortal Guarale Los golpes de escudo Hacen 5 veces más daño Que pedo eh Eso está cabrón Golpe de desarme Pensé que decía Golpe de desmadre Ofrece la posibilidad De desarmar Cuando se golpea Órale Está muy bueno Carga con escudo Esprintar con escudo Levantado Derriba A la mayoría De los objetivos Que loco ¿No? Bueno Esto no le subió nada A la herrería Ya me acaba de salir El nuevo punto Que es Herrería arcana Lo que hace pues Es que puedes mejorar Eh Al doble La verdad Está bastante bueno Pero no he tenido puntos ¿Qué más tenemos? Encantamiento Ya tenemos varios puntos Alteración Eh O sea Magia De magia Yo no le voy a subir Casi nada La verdad También he estado aprendiendo Unos grimorios Por cierto Déjenme checarlo Le he hecho Tres mutas Luz de mago ¿No? Ilusión Amortiguar Calma Miedo Valor Destrucción Chispas Por aquí Este debe estar Creo que era este Fue uno de los que he aprendido Últimamente Si es este Miren Y ya es como una bolita de fuego Boom Y pues bueno Esa es una de las Que he aprendido ¿Qué otra más? Ah Runes Carcha Runes Relámpago Conjuración Tenemos unos muy extraños Aquí que no sé O sea Esto de conjura familiar Supongo que conjuras a alguien Que te apoyen ¿Ven? Y ahí está mi lobito Cagado Muy cagado este pedo Está bonito Pero últimamente Como que no me había servido Raro Que estoy grabando Y me sirvió La verdad Entonces traen buena suerte Ya ven Conjuración Reanimar cadáver Trampa del alma Destauración Acabo de conseguir Cerrar heridas ¿Qué es lo que hace? Simplemente nada más Te cura De a 100 puntos En 100 puntos Está bastante padre La verdad Está más efectivo Que en cualquier otro Tengo el arco de ébano Por cierto También O sea Ya tengo bastantes Bastantes cosas Pero Realmente de lo que se trata Skyrim Como me ha dicho Mi amigo El que sabe mucho Cerca de Skyrim Él es fan 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 De este juego Y tiene lo mejor De lo mejor Del mundo Este Yo creo que Él ya ha acabado Dos expansiones Bueno De hecho Él me dijo Que había acabado Una expansión La de Downward Todo el Skyrim Normal Ya lo terminó Y ahorita Creo que va a acabar Ya la tercera Expansión O la segunda Expansión Algo así Pero pues Bueno Hemos estado aprendiendo Un montón De frases De estas madres Y la verdad Es que hay un montón Bien raro Miren esta Habla y deja Que tu voz Anuncie la muerte Mientras que La armadura Y la fuerza vital De un rival Se debilita Está bastante padre A la goma Forma de hielo Un congelón Oponente sólido O sea Si hay muchos Miren Aliento de juego A veces se ve Que está bastante Chingón La verdad Es que ya Me gustaría Tenerlos Pero todo Poco a poco Todo poco a poco Pues bueno Bandiurris Hasta aquí Dejo el episodio Hoy fue súper Rapidísimo Nomás era Para que vieran Cómo le he avanzado Y eso Para poder tener Lo mejor de lo mejor Y que no me estén Viendo Cómo me hacen Cachitos Por pendejo Orale Cristian Güey Ah No Está chido ¿No? Me gusta este Güey Me cae bien No sé Cuánto tiempo Dura Porque de repente Pues se desaparece ¿No? Este Pues ya Espero que Para el próximo Capítulo Ya grabemos Otra vez Normal Obviamente Pues yo voy a tener Muchísimas Misiones Que terminé Y otras Que tengo Por ahí Más O sea De las De varios Ya tengo Un chingo Más O sea Fíjense Son todas Estas Y hay Unas Que sí Están Muy pasadas De lanza Y la verdad Muy difíciles Este de Lleva Lleva Los zafiros Perfectos A la Dice Me perdieron Dos zafiros ¿Saben cuánto Llevo Consiguiendo Los putos Zafiros Pero nada más Me faltaba Me faltaba Uno ¿Saben cuánto Me aventé? No manchen Llevo más De 20 días Jugando Y no lo podía Conseguir Ya por fin Lo tengo Por eso Dice Ya llévalo Los zafiros No he ido A dejárselo Pero Pues ya pronto Ya medito ¿No? Pues bueno Banda Ahora sí Hasta aquí Dejo el episodio Y en el próximo Ya grabaré Normal Espero ya ser Este nivel 40 Para que ahora Así podamos Continuarle Chingononon ¿No? Pues ahora le van Dioris Nos vemos en la próxima